ya tengo unidos mis dos grannys y dos medios grannys los estoy uniendo de esta manera y ya sabes qué es espero que ya hayas adivinado pero vamos a continuar lo que voy a hacer ahora es tejer un punto bajo en todo el borde para lograr nuestros acabados también de paso voy perdiendo lo que son los hilos que tengo que me han quedado en el momento de las uniones entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos según se van presentando al llegar a esta parte en que tenemos el medio punto pues mira estoy introduciendo mi crochet y voy formando mi borde de puntos bajos vamos a continuar así hasta terminar todo el borde para lo que son acabados terminé de unirlos y le he dado dos vueltas al borde de puntos bajos entonces ya sabes que es te va a sorprender el final bueno vamos a hacer un cordón de 100 puntos vamos a unir dos hilos y lo que voy a hacer es tejer de inicio una cadeneta y luego voy a ir tejiendo el cordón voy a introducir mi crochet y voy a pasarlo voy pasando mi hilo y voy uniendo y de esta manera se va a ir formando un cordón necesitamos un cordón de 100 puntos puedes utilizar dos colores si es que deseas hacerlo más interesante o que tenga mayor color continuamos así hasta tener 100 puntos terminé de tejer mi cordón y lo que he hecho es voltearlo y lo he unido con aguja hilo para formar como una especie de muñequera y luego por el otro extremo le he colocado una cuenta esto va a servir de adorno entonces lo que voy a hacer ahora ya descubriste que es lo que voy a hacer ahora es introducir este cordón por este extremo lo puedes hacer con un crochet o como yo puedes jalarlo por este lado entonces una vez que ya lo pasaste acá lo que vas a hacer es pasarlo por afuera y vas a introducir el hilo por este extremo y vas a jalar y ahora lo que vamos a hacer es anudarlo para poder ajustarlo y que no se salga puedes hacer varios nudos para que pueda formarse algo firme entonces vamos a jalarlo no se debe salir y ya sabes que es todavía no bueno esto se va a abrir de esta manera mira acá vamos a abrirlo así y esto vamos a jalarlo y va a cubrir esta parte y el reto granny de octubre es un monedero piramidal hecho con dos granny y dos medios granny te gustó espero que sí nos vemos en el reto granny de noviembre y